julio césar como recibiste esos golpes los golpes los golpes como los recibiste julio ahora sí se armó la vaina vamos a escuchar al abogado jose hopperman hablando sobre el caso no sabe dónde está el joven julio césar llora llorente julio césar no habla cuando le preguntaron quién le dio qué pasó no habla el abogado tampoco hopperman no dijo con exactitud quién es un rollo un poco complicado vamos vamos primero a escuchar lo que le preguntaron a julio césar llorente y después vamos a pasar con su abogado como recibiste los dos es como los recibiste